La Diputación de Valencia La Diputación de Valencia posa en marcha una aplicación de móvil para mejorar la gestión y conservación de los segues carreteres a la provincia. Nomenada Carreteres e Infraestructures, aquel dispositivo informará de forma inmediata sobre el estado de las vías y permitirá a la ciudadanía comunicar cual se vola la incidencia que pueda trobarse a las calzadas. Tiene que enviarnos a ser posible una imagen gráfica del desperfecto, de la anomalía que ha detectado, al mismo tiempo enviarnos una ubicación del lugar donde se ha producido ese incidente y una breve descripción de lo acontecido. Esta aplicación lo que va a permitir es, de un lado, la colaboración y participación de los ciudadanos a través de esta nueva tecnología aplicada al mantenimiento de las carreteras y, por otro, el que nosotros seamos capaces de darles información también. La aplicación, que tiene como objetivo mejorar la seguridad en una sarsa provincial de vías a 1.800 kilómetros, ya puede descarregarse de manera gratuita en los sistemas operativos iOS y Android. Gracias.